A ver, sí, tal como vos lo decís, nosotros ya tenemos instalación, ya estamos instalados, inclusive en un área que en su momento, cuando se compró ese predio y se empezó a instalar, eso estaba, no existía, no existe todavía, bueno, el parque industrial, pero sí estaba nombrado como área industrial para la ciudad. Y el tema de parques industriales para mí es fundamental desde el punto de vista de la erradicación de plantas de producción. Hay una vieja discusión sobre el tema de plantas nuevas, plantas existentes, reubicación y toda esa cuestión, que obviamente que lo deseable es que todos se reubiquen, todo lo que está dentro del ejido urbano se reubique fuera, pero eso es muy difícil. Yo como industrial y que ahora estamos en el proceso de mudanza, sabemos lo que eso cuesta, cuesta muchísimo, nuestras industrias no son mega industrias, no son multinacionales que cuentan con cualquier tipo de financiación o con cajas suficientes como para poder trasladarse, requiere mucho tiempo y mucha inversión. Y las decisiones de inversión en las pymes son muy complicadas, muy complejas. Nosotros hemos tomado la decisión, hemos encarado el proceso, pero también es cierto que, vamos a decir que vivimos con el agua del cuello, pero deja de estar uno en una situación muy cómoda y tranquila como estaba anteriormente. De todas formas, el desafío es interesante, importante y lo hemos encarado. Con lo cual, tener un espacio donde las nuevas industrias que quieran abrirse o alguna que quiera venir de afuera a instalarse tenga su espacio y que nadie le vaya a decir nada por los próximos 100 años sería una ventaja estratégica importantísima y fundamental para la ciudad. Tiene que tenerlo. Una seguridad de inversión. Sí. Y posiciona a la ciudad, al igual que otras, en esa competencia por seducir inversiones. Absolutamente. Mirá, la industria necesita siempre una visión de largo plazo. Exacto. Fundamental. No podés ni siquiera pensar en una mínima inversión si no sabés si mañana te van a golpear las puertas y te van a decir, bueno, usted se tiene que mudar de acá porque resulta que cuando usted vino no había nada, pero ahora tiene un grupito de casa que se siente molesto. No, no puede funcionar así. Un área industrial o un parque industrial, básicamente será lo mismo, si es que, si Esperanza 20 años atrás hubiera determinado que un sector de la ciudad era un área industrial y solamente industrial, sin tener todas las ventajas de un parque, también hubiera sido positivo. Pero pasó que se dijo, bueno, este es un lugar que podría ser un área industrial. Y resulta que después se te acomoda gente y va e instala su casita, que se yo, porque justo tenía un terreno, tenía un lote, lo que fuera, y bueno, resulta que esa es la inconveniente. Porque no puede convivir la casa de familia con una industria, eso es claro.